Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen en las redes sociales vía internet. Comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV con más noticias para compartir. La octava edición del Festival de Cinema Maipú Corto 2015 y la tercera edición del Desafío a Nuevos Directores tendrá lugar desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. A continuación, la Secretaria de Cultura, Amalia Otero, nos brinda más detalles. Bueno, aquí nos encontramos en la Secretaria de Cultura junto a Ana Inés. Muchas gracias por venir. La idea es de poder dar a conocer a la sociedad y a toda la comunidad maipuense la actividad que estamos organizando para esta nueva edición, la octava edición del Festival Maipú Corto 2015, este Festival de Cine de Humor, que ya también va a tener la tercera edición del Desafío a Nuevos Directores. En función de esto, se han organizado con algunas modificaciones las actividades previstas para esta nueva edición. Los mismos comenzarán el día 7, el Día de la Patrona, a la tarde, a las 20 horas tarde-noche. Tendremos allí en la sociedad italiana ya el lanzamiento del festival con todos los directores, la gente que se ha acercado, que se acerque en esa oportunidad y se va a hacer todos los adelantos del festival, de todas las competencias y también se proyectará un corto internacional y uno argentino. Como decimos año a año, este proyecto que nos acercaron unos maipuenses radicados en la ciudad de Buenos Aires, se hace con el total apoyo y el auspicio de la Municipalidad de Maipú a través de esta secretaría. El día jueves 8, estamos recibiendo también a un grupo importante de directores del Desafío, nuevos directores que se van a estar acercando a nuestra ciudad. También tenemos maipuenses que están participando en esta propuesta, como es el Desafío a Nuevos Directores. Los recibiremos aquí en el Centro Cultural al mediodía y posteriormente ya a las 13.30 horas en la sociedad italiana se darán las pautas para poder comenzar con este desafío. O sea que a partir de las 14 horas nuestra ciudad se va a transformar en un set de filmación porque estarán por distintos lugares de nuestra ciudad, esté respondiendo a la consigna y organizando el corto que tienen 24 horas para grabarlo, editarlo y posteriormente ya el día viernes lo podremos ver. Estos cortos, como decimos, tienen 24 horas, la duración es de un minuto. Bueno, ya están todas las pautas reglamentadas. El día viernes ya comenzamos en sí, continúa el desafío, pero continuamos a las 13 horas con el festival en sí, con todas las proyecciones, el teatro de la sociedad italiana, como se hace habitualmente año tras año. Posteriormente, a las 21 horas, sí, la ceremonia de apertura, donde se presentan los cortos maipuenses, los cortos argentinos, los cortos nacionales, y también allí la idea es poder presentar la competencia del desafío nuevos directores. El día sábado seguimos con la misma metodología, a las 13 horas ya se comienza con todas las proyecciones del festival y se hace la ceremonia de premiación y también del desafío nuevos directores, se proyectan, se van a hacer dos entregas, una el día viernes y otra el día sábado. Como siempre decimos, mañana viajamos a la ciudad de Buenos Aires para traer los catálogos, catálogos que se colocarán en diferentes lugares, va a haber aquí en la Secretaría de Cultura, en diferentes comercios, con la distribución sabemos que es gratuita para que todos aquellos puedan tener en sus manos este material y ver en qué horario pueden ver las propuestas diferentes que hay. Siempre digo que el primer año cuando comenzamos en el 2008, fueron 50 los cortos que tuvimos participando de este evento, este año son más de 400 los que se recibieron, en función de eso se hace la preselección. Sabemos el jurado idóneo que tenemos acá al fin, y bueno, esperemos que la comunidad responda como lo hace habitualmente, y ya el día domingo, más relajados todos, también desde las 13 horas hasta las 21, podemos disfrutar de todos los cortos de esta nueva propuesta, como decimos en la octava edición, y creemos que es algo muy importante para Maipú tener un festival de cortos en la temática de humor que es único en el país. Es mucho el esfuerzo que se hace, también la Asociación de Cine nos está acompañando y apoyando en este proyecto, y sabemos de que es un gran movimiento, mucho el esfuerzo que hacemos, no solamente desde esta Secretaría, sino de todas las áreas, agradecerle al Intendente por su apoyo para este proyecto, y decirles que a la comunidad, esperemos que nos acompañen como lo hacen todos los años. A disfrutar de una nueva edición de Maipú Cortos 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátricas de la salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El Grupo Marplatense de los Pies Ligeros Adultos Mayores por la Recreación y la Cultura, visitó Maipú durante el viernes 2 de octubre. En esta oportunidad, los visitantes vinieron junto a la Coordinadora Virginia Echarren. A continuación, el informe. Bueno, muchas gracias Maipú por recibirnos. Estamos acá invitados o contactados a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Maipú. Somos un grupo de adultos mayores, nos llamamos de los pies ligeros, adultos mayores por la recreación y la cultura. Y nuestro proyecto es recorrer de a poco la provincia de Buenos Aires. Entonces, hace 7 años que estamos andando juntos, también tenemos algunos encuentros en Mar del Plata donde nos reunimos para hablar de los temas que nos interesan, programar los viajes y fundamentalmente la idea es viajar para acompañarnos, pero también para conocer el patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires. ¿Y tú eres la coordinadora, no? Sí, yo soy la coordinadora y, bueno, además nos contactamos a través de Facebook y somos un grupo de aproximadamente 90 personas y que viajamos hoy, por ejemplo, 25. Así que el día está un poquito destemplado, pero estamos disfrutando del recibimiento. ¿Qué otro patrimonio cultural recorrieron de que Maipú a parte del escuelo de la creencia? Bueno, estuvimos en la empresa Gigot, en el laboratorio Gigot, contactándonos con una parte tan importante como es la economía y, bueno, una fuente productiva que da trabajo a los maipuenses. Luego fuimos a la biblioteca, al Centro Cultural Leopoldo Marellal, a la biblioteca y en el Consejo Deliberante y también, bueno, ahora es la Escuela de Arte. Y nos interesa particularmente la recuperación de estas casas patrimoniales. Nos alienta que, bueno, haya municipios y gente que le interese el patrimonio cultural y preservar la arquitectura que es fundamental. Bueno, justamente parte de lo que hacemos en el grupo es planificar el viaje, ver anticipadamente los lugares que vamos a recorrer y luego volcar estos testimonios fotográficos en un grupo de Facebook que lo pueden encontrar de los pies ligeros y es un grupo público y van a ver la reseña de la ciudad, del pueblo, cómo lo vieron, cómo lo vemos desde un poquito desde afuera. Bueno, yo justamente le comentaba a Mónica, la coordinadora del museo, que es interesante ver cómo es la comunidad desde afuera, desde la web y lo que tenemos conocido como que maipu es un patrimonio, un comunito cultural, ¿no? Pero que me pareció que más allá de que es cultural, es con cultura. Me gusta, me parece que más expresa mejor, ¿no? Porque los lugares que hemos ido, como la gente muy compenetrada con su hacer. Y eso es lo que se denota hasta ahora. Después vamos a ir a comer, algunos tienen ganas de ir a conocer uno de los lugares más conocidos de la ruta y otros comeremos por acá, por el centro. Después a la tarde vamos al museo, nos falta la parroquia. Y bueno, el tiempo no acompañó, pero nos hubiera gustado ir a Santo Domingo y hasta la laguna Caquel Buencura. El tiempo no lo permite, pero bueno, estamos contentos de haber hecho este tramo de la ruta 2. También es interesante ver que nosotros vamos bastante a Buenos Aires, o al norte de la provincia, y la ruta 2 como que tiene una fluidez, una rapidez que hace que no se detengan estas comunidades que son tan valiosas. Así que también lo recomiendo. Antes de llegar a Mar del Plata, un paseíto por Maipú puede venir muy bien. Sí, bueno, básicamente el motivo del viaje es, uno es, digamos, la compañía, disfrutar en compañía del grupo, pero el segundo motivo es conocer el patrimonio cultural de los lugares que visitamos. Entrar en contacto con la gente y tener, bueno, arquitectura, historia, manifestaciones artísticas, culturales. Me olvidé de que vamos a ir también a la Sociedad Italiana de Socorros Mutos para conocer más sobre el festival de cortos del humor. Así que vamos a disfrutar de un corto, creo. Gracias por ver el video. Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, y ojalá que sean felices. En el marco del plan de hormigonado y readecuación de calles iniciado por el municipio en el año 2013, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa que continúa con los trabajos en diferentes barrios del casco urbano. Finalizados los trabajos el 9 de julio entre la Valle y San Martín y Colón entre la Valle y San Martín, se iniciaron los trabajos de hormigonado en Ramos Mejía y Caquel Wincul, cuadra que ya había sido preparada con anterioridad, pero que por razones climáticas se había visto retrasada. Bueno, buenos días, acá estamos en la esquina de Ramos Mejías y Caquel. Hemos iniciado hoy el trabajo de hormigonado de esta cuadra, así que ya la teníamos preparada y que bueno, que por razones climáticas habíamos tenido que suspender estos trabajos. así que bueno, en el transcurso de la mañana avanzaremos todo lo que se pueda hacer y bueno, ya después tenemos plan para seguir trabajando en otras cuadras. Con esto estaríamos llegando casi ya a las 90 cuadras, así que, y bueno, después nos queda para hacer también la parte de Belgrano y cuadras que van complementarias entre Ramos Mejías y Belgrano desde Alén hacia adelante. Más o menos ese es el plan de trabajo que tenemos previsto realizar durante los próximos días. Bueno, se sigue trabajando en lo que es toda la parte de conexionados de redes de cloaca y agua y la semana que viene ya estamos empezando a a seguir haciendo extensión de redes. Vamos a tomar algún barrio como para largar la red y bueno, en eso estamos. También, bueno, una otra obra que estamos realizando en este momento es la refacción y puesta en valor del galpón del forrocarril. Como ya se ha visto, se han desmontado totalmente el equipo, las tejas. Ahora en este momento, bueno, ya se han pintado todo lo que es cabreada y se está comenzando a armar todo lo que es el techo con tirantes para ya una vez armado el techado, mejor dicho, la tirantería, empezar a colocar las tejas. No, no, la estructura, la estructura, todo lo que es cabreada estaba armado. Lo que nosotros decimos es reacondicionarla y pintarla. Lo mismo que todo el sistema que tiene de pluviales, si bien hay parte, la mayoría existente, en algunos lugares, bueno, se hizo limpieza y se reacomodó para permitir que una vez que esté el techado puesto, o sea, la teja, siga manteniendo los mismos desagües. Así que bueno, es una obra que está avanzando, que se sigue trabajando y que bueno, que tiene sus tiempos también para ir cumpliendo diferentes etapas. No, no, fecha definitiva no tenemos. Nosotros tenemos ahora tres meses para hacer todo lo que es el techado. Pero bueno, también tuvimos problemas con el clima, eso nos demora. Y bueno, es decir, yo creo que si todo avanza bien y el clima no complica más, por ahí en 60, 90 días estamos con el galpón techado. Así que bueno, esa es la expectativa que tenemos. Vamos a ver. No, bueno, con respecto al tema de la obra de gas, también que hay una extensión prevista. Hace ya unos 8 o 10 días se presentó todo nuevamente en Camusi, que nos ha hecho observaciones a la empresa contratista. Así que esperamos ahora, en pocos días más, tener la respuesta positiva como para iniciar la obra. Es una obra que viene bastante demorada. Lleva sus tiempos, pero también viene demorada. Y nosotros tenemos todo el material, ya desde el año pasado, comprado, acopiado acá en Maipú. Tenemos el contrato firmado con la empresa desde el año pasado. Pero bueno, las demoras administrativas hacen que no se haya podido iniciar la gestión de trabajo. Así que esperemos que la obra, en pocos días más, esté por lo menos iniciándose en algunos tramos de la misma. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.